Hola, soy un hombre de Neandertal y vamos a conocer algunas de las características de la evolución humana. La evolución comenzó en África del Este y con el paso de los miles y miles de años la humanidad habitó todo el planeta. Hay decenas de especies de antepasados del hombre. Las más antiguas, como los australopitecos de África del Este y del Sur, tienen varios millones de años de antigüedad. Destacamos el Homo habilis, llamado así porque es el primero que creó herramientas de piedra, el Homo erectus, nuestro primer antepasado en andar plenamente erguido, el hombre de Neandertal, ese antepasado que vivió en un clima muy frío y que comenzó a enterrar a sus muertos, o el Homo sapiens, nosotros, la especie más avanzada fruto de millones de años de evolución. El bipedismo, andar a dos piernas, liberó las manos y gracias al pulgar oponible pudimos manipular herramientas. El bipedismo también provocó cambios en nuestro esqueleto, columna vertebral, tamaño y disposición de la pelvis, fortalecimiento de las piernas, acortamiento de los brazos y más. De los australopitecos al Homo sapiens sapiens la forma de nuestra cabeza ha ido cambiando. Fijaros en la mandíbula, como se va haciendo menos robusta y más pequeña, o el progresivo abombamiento del cráneo para un cerebro más grande y complejo. Durante el Paleolítico la humanidad fue fundamentalmente recolectora, carroñera y cazadora. Donde el clima lo permitía vivían al aire libre y cuando el clima se hizo más frío en cuevas. Nuestros antepasados fabricaron las primeras herramientas muy sencillas en piedra. Con el paso del tiempo aprendieron a tallarlas con una mayor perfección y adaptarlas a diferentes usos. En la última parte del Paleolítico aprendieron a tallar herramientas también en hueso y madera. En la última fase del Paleolítico el ser humano que habitaba en las cuevas realizó las primeras grandes manifestaciones artísticas, las pinturas rupestres. Esas pinturas en las cuevas, principalmente animales que cazaban, pero también manos o símbolos, son atribuidas a la realización de rituales de tipo religioso.